Hey colegas, aquí Kilen y hoy os voy a hablar sobre Youtube, la cagada de Youtube Ya sabéis que están cambiando el diseño, es lo primero que se ve Pero aparte están cambiando muchas cosas internas Y es que ahora los feeds, lo que se le llama, el seguimiento por así decirlo O sea, el que te llegue un aviso al correo, que veas cuando sube un vídeo y demás Ya es que no va a ir eso Tú te suscribes a un canal y ya no te va a llegar cómodamente el correo de Oye, tal persona ha subido un vídeo ¿Qué va a generar esto? Pues prácticamente que ni Dios vea el vídeo prácticamente Porque tienes que estar ahora uno atento y ir por canal por canal a ver qué ha subido O sea, gracias Youtube, gracias por hacer un Youtube mejor Y para colmo reírte de nosotros mandándonos un mensaje como este O sea, prueba el nuevo Youtube y con un asunto diciendo Youtube es cada vez mejor Perdona, mejor será para ti, que ganas millones de euros o dólares o lo que sea Porque con esto vas a ganar el triple Porque solo vas a ayudar a los grandes Vas a hacer que los grandes aumenten sus visitas Pero los pequeños, adiós, o sea, los pequeños hemos caído en el olvido ya Si antes lo teníamos difícil para crecer No ser grande, sino solo crecer aunque sea para llegar hasta 5.000, 10.000 suscriptores Que es una cifra así para considerarse algo importante en Youtube Es que si antes era difícil ahora va a ser imposible Porque es que Youtube no te va a ayudar para nada O sea, prácticamente a hoy en día es imposible de crecer Porque antes directamente yo, por ejemplo Yo cuando me suscribí a un canal Yo aún tengo el antiguo diseño, ahora lo veréis Todavía no he visto el nuevo, pero me dicen que es una cagada Yo cuando me suscribí a un canal A ver, vamos a ver Un canal, un canal, un canal Por ejemplo, así Le daba suscribirse Y luego le daba aquí Enviar un correo cuando se suban nuevos vídeos Que es lo... Espera, voy a parar esto Que es lo más lógico Si me suscribo es para que me llegue algo al correo Que me avise que algo ha subido un vídeo Pero es que ahora esos correos no... A ver, aparte de que por verano o así empezaron a fallar los feed Ahora es que ya directamente ya no te van a llegar correos O con la nueva esto ya no te dan para poner esta casilla O sea, entonces digo yo ¿Para qué me suscribo si tengo que ir vídeo por vídeo? O sea, canal por canal para mirarlo O sea, no sé, entonces Quitar ya lo de las suscripciones Porque esto lo que va a generar Va a ser un montón de suscripciones Inactivos O sea, porque luego ni Dios se va a molestar En ir por canal por canal a mirarlo O sea, en serio, no sé Youtube que tiene en la mente últimamente Bueno, sí, dinero Eso es lo que tiene en mente O sea, dinero Porque otra cosa no me lo explico Y bueno, ¿Dónde están los feeds ahora? O cómo tienes que mirarlo y demás Pues tienes que hacer así O sea, le das aquí en tu pestañita para que se despliegue esto Y le das a suscripciones Y aquí Vídeos nuevos Esto pues suele fallar Según me han dicho Así que no le hagáis caso Lo que tenéis que hacer es Un muermo Ir uno por uno Mirando A ver ¿Qué ha subido? Y dices Ah, este lo subió ayer Este sí que lo vi Este también lo vi Y así Tienes que ir uno por uno Uno por uno Para ver ¿Qué es lo que ha subido? O sea No sé Para mí Hacer esto es como si no existían las suscripciones Porque No sé No sé qué tienen en la cabeza Sinceramente Porque es que No me cabe en la cabeza Sinceramente Es que no sé No sé No sé Y bueno Para hacerlo un poco más cómodo Lo que voy a hacer yo es Bueno Lo que he hecho siempre Es Tener Twitter Y tener Facebook En el Twitter Cada vez que suba un vídeo Va a salir un mensaje diciendo Kilen Ha subido un vídeo De no sé qué No sé qué Del vídeo que suba Así que simplemente En la descripción tenéis mi Twitter Y también en Facebook Lo estoy poniendo Y encima con imagencitas así Para llamar un poco la atención Y saber qué es lo que subo Tengo que Poner la imagen cuadrada ¿No? No veis aquí que está cortada Eso es porque es una imagen más grande Lo que permite el cacho este Pero lo voy a mejorar Y voy a hacerlo más atractivo Tengo que ponerme aquí también Por aquí un diseño y demás Y aparte de las redes sociales También tengo Steam Podéis agregarme si queréis Lo tenéis también en la descripción Todo lo tengo en la descripción Abrirlo Y es que En serio Es que en serio El 50% de las preguntas que me hacéis Normalmente están en la descripción Bueno Como decía Que voy a aceptar todas las solicitudes Que me mandéis Eso sí Quiero que se me agregue Para algo O por algo No por agregar por agregar O sea Agregar por tenerme Y ya está Tengo Steam No lo tengo petado La verdad Pero tengo algunas gentes Que es que ni me hablan Y nada O sea No sé para qué lo tengo Sinceramente Así que voy a hacer limpieza de Steam También voy a hacer limpieza de Skype Skype lo tengo privado Por eso directamente digo Que me invitéis A Steam ¿No? Porque Skype lo uso Lo tengo de uso privado Y no me gusta Lo dicho No me gusta tener gente Por tener Porque es lo que está pasando Con Skype No nunca lo he dado Pero hay gente Que lo ha encontrado Y me ha agregado Le he aceptado Por decir Bueno Ya que se ha molestado En buscarlo Pero bueno Y es que no sé No me hablo Solo hola 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 Y nada más Eso los primeros días Luego ya no sé Para qué me agregó Sinceramente Bueno Al grano Que me enrollo Como siempre ¿Qué tenéis? Facebook Twitter Y Steam Para no perderos Un vídeo mío O cualquier chorrada Que diga O cualquier juego Al que juegue Lo que sea Que ahí Me podréis contactar Así que Bueno Hoy en día En Youtube O digamos De las redes sociales O Esto se va Al carete Porque Si dice Algunos dicen Ah Lo que tenemos que hacer Ahora es Ayudarnos más Sí Pero Eso Se ha intentado Desde un principio Y no se ha hecho Así que Pues no sé Que va a ser Esto de Youtube La verdad Si solo quieren Ya A grandes Pues No sé Sinceramente Por mí Ha sido Una cagada De Youtube Estoy totalmente Desacuerdo Con él Y no he visto El nuevo diseño Pero creo que Vi una imagen Y demás Y dije Pero esta mierda Que es Así Literal Ya sé Que no es un vídeo De un gameplay Ni nada Solo quería dar Mi opinión En Youtube Y es que A mi Sinceramente Me ha desanimado Bastante No voy a dejar Youtube Pero O sea Se me han quitado Mucho las ganas Y no solo por Oh Tú quieres la del partner No 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 O sea Yo lo que quiero Es que Si mis suscriptores Se han suscrito Es que vean Mis vídeos No que tengan Que ir buscando Mis vídeos Como si no estuvieran Suscritos ¿No? O sea No sé En fin Quería compartir Esta opinión Con vosotros No sé Que pensaréis vosotros Y aparte De la manera Que os he enseñado Para no perderos Un vídeo De vuestro Youtuber Favorito O de los que Estáis suscritos Porque es que Es eso encima Porque solo se van a ir Al final A los favoritos Y serán los más grandes Bueno Total Bueno Que eso ya lo comentaba Tenéis un vídeo Muy bien explicativo De Rey Bilingüe Aquí en la esquinita Podéis pincharlo Y os explicará También de otra forma De como Ver los vídeos Que ha subido la gente Y cómodamente Y demás Y ya para terminar Si tenéis Quejas A Youtube Como yo las tengo Que creo que Todo Dios Está teniendo Quejas Porque no le gusta Nada Como está cambiando Esto de Youtube Pues Dashiell Me ha pillado Esta página Y es para Explicar Pues lo que Estás en desacuerdo Y demás Y ya ha dejado Aquí una opinión Que estoy totalmente De acuerdo Con lo que dice Y si queréis Seguir opinando Pues aquí Pues le dais A incorporarse al grupo Para responder O también Si queréis Quejaros De otras cosas Y demás Pues vais a Youtube La página Directamente Al principio Del todo Y aquí Vais abajo Del todo Y le dais A enviar Comentarios Y se nos abre Esto Esto lo que dice Es que si tienes Quejas Y demás Pues puedes Comentarla Si nos Quejamos Todo del nuevo Diseño Y del feedback Y demás Pues igual Puede que hagan Algo Espero que sí Porque como Se pasen Los comentarios Por el culo Les voy a pasar Por el culo Yo otra cosa Pero bueno Espero que Si nos juntamos Todos Quejándonos Y demás Pues podemos Hacer algo No sé Eso espero Y eso ha sido todo Ya sé que no ha sido Un gameplay Como los de siempre Pero bueno Quería decir esto Que tenéis Nos ponen barreras Pero bueno Tenemos soluciones Aunque muchos No lo vamos a hacer Pero bueno Lo que podemos hacer Es pues tirar Para adelante Como podamos Y hacer Uso de las redes sociales De las suscripciones Como he explicado Como ha explicado Rebilingüe Y las quejas Como ha hecho Dasiel Y demás Así que Espero que os haya gustado Hay que moverse Hay que moverse Y no quedarse Parados Y esperando A nada O sea Aquí Cada uno Tiene que Trabajarse Las cosas Si nos quedamos Sentados Sin quejarnos Ni nada Pues No nos van a hacer Ni caso Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Hasta la siguiente No nos van a hacer No nos van a hacer